¿Sabes cuáles son las consideraciones que tienes que tomar en cuenta para considerar los efectos de temperatura y altura sobre el nivel del mar? Para contestar esa pregunta vamos a empezar por los datos de partida. Los datos de partida conllevan a definir las condiciones de arranque que van a tener tu diseño y tienes que definir las condiciones ambientales. Veamos esto por acá. Tenemos que considerar la temperatura del agua. Tenemos que considerar la altura sobre el nivel del mar para hacer las correcciones que va a tener mi sistema de sopladores. Y tenemos que considerar también la temperatura del aire así como la humedad relativa. Cuando se habla de condiciones estándar de 20 grados centígrados y una atmósfera se habla de una humedad relativa del 36% y generalmente todos los fabricantes de sopladores cuando presentan sus curvas de operación del sistema se relacionan a esas condiciones estándar. Sin embargo, las condiciones ambientales que rigen en mi planta de tratamiento no son las que dice la gráfica y por ende tenemos que hacer ajustes con los algoritmos y con las tablas que me da el fabricante que por eso tenemos que ir de la manita para definir bien cuál es el soplador que se requiere bajo esas condiciones. Entonces, contestando esa pregunta empezamos con los datos de partida y si quieres que te diga que te confiese algo, sí, nosotros hemos pasado por esta experiencia en un momento dado no hemos apuntado lo que son las condiciones ambientales donde va a estar esa planta de tratamiento y cuando se está calculando el soplador pues ha venido la referencia y el buen asesoramiento que hemos tenido en el momento donde el fabricante ha dicho ajá y bajo qué condiciones de operación tú vas a alimentar ese aire ¡Epa! Se nos olvidó, tienes razón, tenemos que considerar eso para hacer los ajustes correspondientes. Es muy importante, es vital, es mandatorio considerar, apuntar cuál es la temperatura para la cual tú vas a diseñar y acuérdate, tú considera la temperatura que tú tienes que considerar para tu diseño pues tienes la temperatura, la condición ambiental de temperatura a la alza mayor que tú puedes tener donde estás desarrollando ese proyecto y ahí tú vas a poder satisfacer la mayor demanda de oxígeno sin embargo hay otras consideraciones aparte de la temperatura que son los picos que tú puedes tener en un momento dado los picos que tienes que satisfacer de oxígeno cuando estás en este punto y cuando estás en el punto más bajo cómo vas a satisfacer, pero el punto de temperatura es muy determinante y muy importante para empezar a determinar, a cuantificar, a considerar cuál es el tamaño de ese soplador que tú vas a seleccionar más otras consideraciones y otros efectos de los cuales hemos hablado en nuestros capítulos anteriores.